Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. Hola viajeras y viajeros, sean bienvenidos de vuelta al canal y como buen lunes ya les traigo el avance de la semana donde les estaré comentando lo más importante que va a pasar dentro del hoyo verso ya sea contenido dentro de sus juegos o noticias fuera de ellos y así comenzamos la semana del 14 al 20 de octubre del 2024. Ya esta semana es turno de Burn Eyes Wide para aparecer en el video junto a Christian Benjamin Morales, Axel Master 9647, Pau Mancito, Nagashizar 1, KR5FM y Alter 955. Gracias a ustedes por ser los más rápidos en comentar la semana pasada y por siempre estar atentos al canal y compártanme qué tal estuvo su semana, lograron conseguir al personaje de Silonen que les ha parecido, yo no tuve tanta suerte pero tengo fe de que con lo que puedo farmear del juego alcance a conseguirla antes de que se vaya, aunque esta semana ya han empezado a salir las animaciones del personaje de Chaska y Ororon y solo puedo decir que se ve bastante divertida. Les recuerdo que en Genshin tenemos el reinicio de las peticiones, cacerías y duelos semanales, aunque tampoco se olviden de aprovechar el transmontador paramétrico, comprar la luna de resina rosa en la relaja tetera y poner la trampa para cristalópteros. En Honka Star Rail tenemos de nuevo las recompensas del universo simulado y para ambos juegos los drops de jefes semanales, que no olviden aprovecharlos ya que además de materiales para poder subir las habilidades de nuestros personajes, también podemos tener la suerte de conseguir o un cono de luz o un arma para la forja. Y ahora también en Zen Lesson 0 tenemos de nuevo disponibles los jefes semanales que aparte de dar recursos y no consumir energía, dan experiencia lo que va a ayudarlos a subir de nivel. También no olviden hacer las cacerías de las cavidades, ya que aquí no solo pueden ganar películas y bambupones, sino que también pueden ganar créditos que se canjean en una tienda por más recursos, así que hay que aprovecharlos. Eventos activos, comenzando como siempre con los webs de OjoLab. Esta semana de parte de Genshin han actualizado los widgets de compañeros y ahora podrán ver más fácil a qué personaje le han dado corazón para ir desbloqueando su marco de perfil o su placa de fan. Además que ya ha comenzado el evento de arte de los fans para el personaje de Silo Nen, donde en los primeros lugares se pueden llevar hasta 5.000 protogemas y 1.200 dólares. Otro evento importante es el de guías de la 5.1, los premios para los primeros lugares son de hasta 6.000 protogemas y 600 dólares, si les interesa participar pueden revisar las reglas. De parte de Honka Star Rail ha comenzado el evento de discusión por la versión 2.6, donde para participar solo deben comentar qué es lo que más esperan de esta próxima versión o qué opinan del futuro contenido. Al hacerlo se van a llevar un fondo de perfil con la portada de la 2.6, donde podemos ver a Rappa. Además que si esta semana superan la evocación caótica y publican con qué equipo lo lograron, con la herramienta de formación de equipo pueden reclamar un fondo de perfil con la imagen de esta evocación. Por parte del Zen Lesson 0 aún sigue activo el evento de memes y el de Bienvenido a Ridu. Con el primero pueden ganar películas extra y con el segundo, al invitar de regreso a algunos jugadores, pueden ganar películas, pero incluso ganar tickets para un sorteo extra con otros premios como mercancía oficial o consolas PlayStation 5. El Tears of Temis no se quiere quedar atrás y actualmente hay un evento activo por el último aliento de dragón, donde por comentar en la publicación pueden ganar un marco de perfil así como nuevos íconos. Pero este no es todo, ya que en la semana estuvieron compartiendo varios códigos de canje con recursos y chips para el juego, si les interesa se los dejo en la descripción para que los canjeen. De parte de Honkai Impact 3 tenemos el inicio del evento Guías de la Beta 7.8, donde por medio de méritos como así les llaman, pueden ganar desde 100 hasta 3000 cristales para el juego según la cantidad de guías que suban o la calidad de estas, aprovechando los futuros contenidos como los relacionados con el personaje de Vita, el cual llegará en esta futura versión. Saliendo de Hoyolab les recuerdo que todavía está activo el evento de x2 en cavernas de artefactos en Honkai Star Rail, son tres oportunidades las que tenemos al día así que no olviden aprovecharlas para poder así mejorar a sus personajes o para construir algunos nuevos. Y ya que se ha confirmado que viene a Venturino o a Querón, pueden aprovechar este evento para pre-farmearles un buen set de artefactos. Lunes y hoy tenemos el inicio de una nueva evocación caótica en Honkai Star Rail, la cual al completarla nos va a dar 800 jades estelares. Esta evocación del caos va a beneficiar a los personajes que más rápido puedan romper las firmezas de los enemigos, como podrían ser Farfly, Butyl, Ruanmei y claramente Linsha, y que debo decir que esta segunda mitad de la 2.5 se ha sentido algo vacía en cuanto a jades estelares, así que este modo de combate será de lo último de donde podríamos sacar algo de jades extra antes de que se vayan los banners actuales. Yo no logré conseguir el cono de luz de Topaz, pero veré si después de completar este mug con los jades que gane, intentaré tirar a ver si lo consigo. Y seguramente, como yo, haya más de una persona que está cerca de conseguir a Topaz, Linsha o a lo mejor sus conos, así que comenten si van a aprovechar este mug para poder conseguirlos. A hoy que grabo esto, todavía no sale el video de presentación ni la demostración de Burn Ice White, así que debería estar saliendo entre esta noche y mañana. La verdad que espero bastante de los trailers del Zen Lesson 0, aunque espero que esta vez hagan algo más que solo antojarnos, aunque a quien engaño, seguramente lo van a hacer. Saltando al miércoles, tenemos una nueva espiral del abismo, donde al completarla podremos ganar hasta 800 protogemas, algunos recursos y cofres de artefactos. Les recuerdo que va a ser en este abismo, donde si ya superaron antes la sala 12, podrán saltar la sala 9 y 10 e ir directamente a desafiar la 11, así que es un ahorro de tiempo para los más veteranos del abismo. Esta vez seguramente nos pongan a los nuevos jefes de mundo, como la nueva máquina de las ruinas que sirve para Silonen o al Cocosaurio. Ya estaremos completándolo a ver qué enemigos nos han puesto y qué tan fácil o difícil está esta vez. Y este día también va a ser el cumpleaños de Xinjiang, uno de mis personajes favoritos por su diseño, aunque no tanto por su kit de habilidades, aunque puedo aprovechar para decir que aunque no es oficial todavía, sino que se ha encontrado en la beta de la próxima versión, parece que van a ver algunos cambios en las reacciones del juego, más en específico a sus multiplicadores de daño, lo que puede que mejore por fin a algunos personajes como los que hacen daño físico. Y quién sabe, tal vez con eso aumente el uso de Xinjiang, que actualmente creo que no hace falta decirlo, pero es muy poco. Aún así comenten qué opinan de este personaje y si la han llegado a utilizar. Yo puedo decir que en lugar de ser Main Razor como la mayoría de los jugadores que empezaron en la 1.0, yo fui de los pocos que terminó siendo Main Xinjiang cuando salió en la 1.1. En Xenlesson 0 tenemos el reinicio de la defensa Siyu, que bueno, llega justo a tiempo para farmear un poco más de películas para el siguiente banner, o si lo hacen antes de que se vaya al banner actual, podrían utilizar esas películas para el personaje de Rey César, un personaje que he estado usando bastante desde que la conseguí y me parece muy buena para el contenido actual del juego, sobre todo tomando en cuenta que varios nodos de la defensa Siyu tienen más que ver con aguantar sin perder a un solo personaje que hacerlo en el menor tiempo indicado, así que la recomiendo bastante. La defensa Siyu, al igual que los modos de combate de los otros juegos, benefician a los personajes que están en los banners actuales, así que seguramente después de este reinicio, encontremos bonos que aumenten la anomalía por la salida de Burn Ice, aunque eso también va a beneficiar a los que ya tengan a Jane. Así que éxito, comenten si ya logran completar la defensa Siyu con todas las alas en rango S, o que sienten que les está faltando. Y hablando de ella, este día también estará disponible su banner y el de su amplificador, así que les deseo bastante suerte a los que vayan a tirar por ella. Yo también intentaré conseguirla, ya que me parece un personaje bastante divertido, ya que de hecho la hemos podido probar en algunos modos que salieron en esta versión, como en las pruebas de entrenamiento. Burn Ice no solo me parece un personaje fuerte, sino que también es sencilla de utilizar. Eso sí, entre ella y César, creo que me decanto un poco más por Rey César, por su utilidad en la mayoría de situaciones, aunque Burn Ice, al igual que Jane, va a ser tan fuerte en ciertas ocasiones, que hay mucho contenido que va a poder completar ella sola, aunque un equipo fácil de utilizar va a ser ponerla junto a sus compañeras de facción, Pieper y Lucy, que esta última también va a estar en su banner. Este miércoles también empieza el login semanal que nos va a dar 10 bambupones al entrar durante 7 días al juego, muy bueno para los que quieran ir por un nuevo bambú, como el de los hijos de Calidon, si es que van a tirar por Burn Ice o para mejorar algún otro que ya tengan. Próximamente, en la siguiente versión, debería salir el bambú de la facción del Sector 6, por lo que jugadores que están esperando a Yanagi o a Hoshimi y Miyabi, pueden empezar a ahorrar bambupones para cuando salgan. Por último, también tenemos un nuevo evento temporal, el cual se va a llamar Deambulación Eteria. Este evento nos va a dar varias películas, y es bastante fácil ya que será como un minijuego. Este evento también está planteado un poco para los que vayan a tirar por Burn Ice, porque entre las recompensas van a dar chips de fuego, aunque si no van por Burn Ice, pueden utilizarlas en personajes como Lucy, Coleda o ahorrarlas y van a tirar por Lighter en la 1.3. Básicamente esta semana el ZZZ llega con todo con su segunda mitad, lo que me agrada porque son bastantes películas para tirar por Burn Ice. Jueves, y este día comienza el evento Régimen de Entrenamiento Reminiscente, un evento que combina combate con los dominios personalizados, donde tendremos ayudas extras por completar los desafíos. Además que es un evento de los que se pueden hacer en multijugador, por si quieren probarlo con sus amigos. Ya veremos qué tal está este evento más adelante en la semana, y si es divertido o termina haciendo más de esos eventos que Genshin saca a modo de tutorial. Para el viernes ya deberíamos haber tenido el video de presentación del personaje de Rappa, aunque seguramente se adelante, aún así quiero saber más sobre ella, es un personaje que al igual que Yoimiya, le tocó salir en el banner antes de tremendas bestias como Akerono Aventurino, y encima una versión antes de Sunday y la verdadera Tin Jung, así que comenten si van a ser de los pocos en tirar por este personaje, yo si quería conseguirla, aprovechando que ya tengo a Keron y Aventurero, pero la versión 2.5 ha sido una donde no pude ahorrar ni un jade, así que no tengo nada para tirar por Rappa, más que lo que me den en el primer día. El sábado comienza el evento de contienda de esta 5.1 para el modo de cartas de Genshin Impact, el cual sigo diciendo que debería mejorar sus recompensas para volverse un evento un poco más atractivo, y no el evento más esquipiable del juego. Este día también será el cumpleaños de la pequeña Sayu, tal vez no sea el personaje anemo más utilizado, pero a mí siempre me pareció un gran personaje para jugadores nuevos, además que por su movimiento es muy buena para la exploración. Comenten si han utilizado a este personaje y en qué equipo la juegan, yo soy de la idea de que a más personajes sub-DPS salgan, Sayu sería de las que más pueden beneficiarse, porque solo sería activar las habilidades de los otros y ponerse a rodar con Sayu, así que comenten qué opinan de este personaje. Y llegamos al domingo, este va a ser el último día para terminar el evento de cacería apídica en Genshin Impact, por lo que aprovechan para completarlo y reclamar las protogemas. Este evento se puede utilizar usando la mecánica de saltarse la historia, pero si quieren ir en orden tendrían que haber completado el acto 3 y 4 de Natlan después de conocer a Ororon. Este día prácticamente va a ser el último de la versión 2.5 de Honka Star Rail, por lo que aprovechen para terminar todos los eventos que tengan pendientes. Todos los eventos de esta versión se van a volver permanentes, pero hay algunas recompensas que solo son temporales, como la mayoría de Hades Estelares. Esta versión no tuvo tantos eventos, así que seguramente ya los hayan terminado, pero si no es así, están avisados. Y esto sería lo más importante de la semana dentro de los juegos de Ollovers, donde destaco el inicio de la segunda mitad de la 1.1 del Zen Leson 0. Y ahora pasemos con las notas extras. Los fans de Furina demostrando lo pudientes que son, y es que para el cumpleaños de ella, los fans chinos rentaron un edificio por completo en Shangai, y podemos ver esta construcción completamente tematizada con el personaje, no solo por fuera sino también por dentro, con muchísimas fotos y animaciones de ella, aunque tengo entendido que esto también lo hicieron con el personaje de Kabe. Digo, de Furina podía esperarlo, pero me sorprende más que lo hayan hecho por el arquitecto de Sumeru. Aún así hubiera sido interesante estar en ese edificio ese día. Por la colaboración de Honkai Star Rail con Honkai Impact 3, ya sabíamos que Hanabi o Sparkle haría su debut en el juego próximamente, pero ya tenemos su anuncio oficial. Ella va a ser de rango S, de elemento cuántico fuego y su arma va a ser un Core Drive, que por comentarios he visto que va a ser bastante fuerte. Actualmente en redes ya pueden encontrar videos con sus habilidades y se nota que va a ser un personaje importante, y de hecho comparte bastantes similitudes con las habilidades que ya tiene en Star Rail, así que comenten si van a ser de los que prueben Honkai Impact solo para ver qué tal está este personaje en ese nuevo mundo. Hablando de Honkai Star Rail, ya ha salido el video promocional del personaje de Vita, por si quieren ir a darle un vistazo. Yo no he visto todos los trailers de Honkai Impact, pero vi este y me parece de una gran calidad, similar a los que tiene Ojo Anime que sacan para Star Rail, así que les recomiendo bastante ir a verlo, y luego me dicen qué tal les pareció. Se acerca la París Games Week, un evento anual de videojuegos en París, y como recientemente abrió la página francesa de Honkai Star Rail, están celebrando regalando algunos pases para este evento anual, el cual se va a celebrar del 23 al 27 de octubre. Seguramente no se hayan dado cuenta porque la mayoría juega con las voces en japonés, pero esta versión de Genshin Impact debido a la huelga de actores que están teniendo los de habla inglesa, en la 5.1 hay mucho doblaje que no se hizo, aún así hay que tener empatía con las personas que sí esperan disfrutar del juego en inglés, así que esperemos que la huelga se resuelva pronto. No, Kotan, ven aquí, tengo un contexto que darte a ti. Y es que para mí hace unas horas se ha estado compartiendo esta imagen, la cual todavía no puedo decir si es una broma o una verdadera filtración, pero parece que para la 5.2 en Genshin Impact se va a regalar un personaje de 5 estrellas, y no, no uno del permanente, sino uno de los mejores que hay en el juego, o bueno, de los mejores que han salido, y es que la selección de personajes se me hace excesivamente fuerte, y es que está Arlequino, Furina, Kazuha, Naida, Newbillet, Raiden y Yelan, lo que verdaderamente me hace dudar de que esto pueda ser real. Aunque si más adelante no pueden encontrar este video, seguramente es porque era cierto, aunque si eso pasa creo que sería momento de celebrar, porque puedo llegar a tener fe en que Ojovers decida regalar algún personaje de los promocionales en algún momento, pero si lo hacen, yo no pensaría que sería con los últimos, sino con personajes que ya tienen mucho tiempo, como Benty, Klee, Albedo, Eula, Tartaglia o hasta Song Lee. Pero de eso, a regalar a personajes como Newbillet o Arlequino, que actualmente están siendo demasiado poderosos, ya se me hace una locura. Aún así, si esto sucede comenten qué personaje canjearían, de esos personajes yo ya tengo a todos a excepción del juez, así que seguramente lo canjearía a él, aunque mi segunda opción sería irme por la primera constelación para mi Arlequino. Pero comenten qué canjearían ustedes. Esta semana no hay muchos artes oficiales que pueda compartirles, pero al menos tengo este único que ha subido Genshin Impact para celebrar que llegaron a los 3.8 millones de seguidores en Twitter, donde podemos ver a Kazuha y a Goro celebrando. Y bueno, gracias por llegar hasta aquí, déjenme un like si les gusta este formato y comenten qué esperan más esta semana, si debería incluir otra nota o si se me pasó algo, suscríbanse que me motivan a seguir trayendo contenido. Y no lo olviden viajeros, explorar, comprender, construir y conectar. Esto es Real Gangsta online. This is Real Gangsta online. This is Real Gangsta online.